Y ahora, vamos a rememorar otro tema de nuestro primer disco. Va sonando un rock and roll. Y ahora, vamos a empezar de la. Me gusta andar por las sendas desgastadas. Ocúrame son de la oscuridad. Sentir un patrón envolviendo esta locura. Y descubrir lo que me espera de un par de pasarets. Sentir lo que se puede en el ambiente. Menor el tiempo de escuchar lo que vas a decir. Sentir un coper de los ángeles del viento. Sabes que es como en la su magia. Y usan la sesión desgastada. Entonces, perdonar el tiempo que te hagas. y descubrir al lado derecho de la luna para que te diga en manos de tu libertad y en el mar que no pese la aventura y sentir en mi corazón la tiempo cada día no hay nadie más lugar para la guerra y esperarme de que tú vienes a la soledad y Kurt Vende y espíritu de laризación y sentir en mi corazón la confianza y sentir en mi corazón y sentir no dando y sentir en mi corazón 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 Música 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 Música